Hola a todos, aquí tenemos otro desayuno cefanaya de avenas, overnight oats. Vamos a utilizar, continúo utilizando estos yogures que he encontrado en oferta. Vamos a utilizar solo yogur sin leche ni agua, ¿vale? Son desayunos muy económicos, bajan calorías. Empezamos con un cuarto de taza de avena, lo introducimos en nuestra jarrita. Le vamos a añadir, yo le añadiré una cucharada de semillas mixtas. Puedes utilizar solo semillas chías si quieres, porque a mí me gustan las mixtas. ¿Vale? Y vamos a echar el yogur. En este caso voy a utilizar un yogur de fresa. Porque tengo fresas frescas. Y hay que aprovecharlo todo. Echamos el yogur. Mezclamos bien. Vale, esto lo puedes preparar por la noche y te lo comes por la mañana. Te lo puedes llevar a la oficina o te lo puedes comer antes de irte al gimnasio también. ¿Vale? Te va a mantener lleno y te va a dar mucha energía. También son bajos en calorías, o sea que vienen bien para perder el peso. Que a mí me está ayudando mucho. Una vez que lo mezclamos. Echamos las fresas. Muy bien. Y ya lo tapamos. Lo ponemos en la nevera. Y está preparado y listo para el siguiente día. Para la mañana. Así que si queréis también le podéis poner un poquito de semillas de calabaza. O más fresa o más fresa. Pero a mí esto me viene genial. Así que espero que os guste. Bye for now.